¡Sí! 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 La marcha de la dignidad que salió desde Murcia y Alicante se dirige a Madrid a pedir la dimisión de este gobierno del Partido Popular corrupto que tenemos en España y en algunos puntos de España hay pueblos. Aquí tenemos la Cueva de Alíbala. Aquí tenemos acómplices del gobierno este que tenemos que nos están robando. ¡La Cueva de Alíbala! ¡Aquí está! ¡La Cueva de Alíbala! ¡Aquí está la Cueva Arriba! ¿Dónde están? ¡No se ven los corruptos del PP! ¿Dónde están? ¡No se ven los corruptos del PP! ¿Dónde están? ¡No se ven los corruptos del PP! ¿Dónde están? ¡No se ven los corruptos del PP! ¿Dónde están? ¡No se ven los corruptos del PP! Traemos mucha esperanza e ilusión Esperamos llegar allí y encontrarnos algo ¡No se ven los corruptos del PP! ¡No se ven los corruptos del PP! ¡No se ven los corruptos del PP! ¡Esto nos pasa por un gobierno palischer! ¡Esto nos pasa por un gobierno palischer! ¡Esto nos pasa por un gobierno palischer! ¡No dejáis a los vecinos de Gaubert de manifestarse! ¡No dejáis a los vecinos de Gaubert de manifestarse, que ya lo han dicho! Provocao para que... ¡¡UTÉ NÓS ALLEMADO, HIJO DE PONTA! ¡No querías que vengamos! Es que lo tengo, es que lo tengo, ¡Uno, duro! ¡Yo estoy tumbando atrás! ¡Se ha robado! ¡Aquí está robando! ¡Provocado! ¡Que veas grande la manifestación! Te viene grande la manifestación que nunca has tenido en el pueblo. Te viene grande. ¡Ha bajado usted! ¡Ha bajado usted! ¡Ha bajado usted insultando! ¡Ha bajado usted insultando! ¡Ha bajado usted insultando a decirnos hijos de puta! ¡Ha bajado usted! ¡Ha bajado usted! ¡Ha bajado usted! ¡Ha bajado usted insultando a decirnos hijos de puta! ¡Ha bajado usted! 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 ¿Que quiere lo que quiere? ¡Con Mattias, para Jo CB! ¡Büs instability! ¡Grania, empresas del c해서 para joven! ¡Bahanarte, tenemos siempre tiempo de transporte! ¡Grania, maracas y donut! ¡Que culture, maracas y protección! ¡Pero cosas tan rapido desde su loop de Ведьira! ¡Grania, Mario! ¡Grania... ¡Grania, Bolsonaro! ¡Losís! ¿Pero qué es lo que quieres? ¡Losís! 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 ¿Como este Pintenzo? ¡Muerda! ¡Yo no quiero nada que es lo que quieres! ¡Que se ven ellos con un llamado! ¡Que te acuerdas! ¡No me cuesta el Pintenzo! ¡No me preocupes! Si hay que andar y convertir el caminar En el grito de un mundo mejor Que si la intemperie da igual Se anda, se anda y se anda